Bueno, estamos ya en lo que es la temporada de otoño-invierno, lanzada obviamente, y llegando de a poco todo, linda tendencia que viene marcando Pampero en esta temporada. Bueno, Pampero, como lo habíamos explicado hace un tiempito, tiene la parte urbana, tanto de hombre como para mujer y niños. Urbana le llamamos lo que es camisas, chombas, remeras, suéter, chalecos, pantalones de gabardina o de jeans, y la parte industrial y rural, con el pantalón de trabajo, pantalones cargos, las bombachas. En este segmento ha sumado un ítem especial, que es el pantalón y bermuda cargo elastizado. Que viene en tres colores, beige, azul y verde. Con la calidad de siempre del producto se va ayornando a la moda. Tal cual, tal cual, como vos lo decís, manteniendo la misma calidad, en algunos casos mejorándosela. Acá tenés camperas inflables, gabardina, telas técnicas que le llamamos softshell, que son las camperas de ñopré. Tenemos chalecos, como tengo ahora mismo, que es reversible. De un lado tiene gabardina, del otro lado tiene lo que es ciré, con canelones. Eso es lo que es abrigo. Ambos sexos, y también niños. En este caso niños acá en Villa María no tenemos, pero sé que está dentro del mercado. Visitamos empresas, veterinarias, pinturerías, ferreterías. Es importante, llegamos hasta Córdoba capital, vamos hasta San Francisco, 200, 250 kilómetros a la redonda de Villa María. La verdad que estamos muy requeridos, de hecho estamos con algunas, llamable demoras, como lo tiene cualquier sector, por todo el clima que se vive, pero también por la gran demanda que estamos teniendo con la ropa urbana. Ofrecemos nuestros productos, lo que es ferreterías, veterinarias, pinturería, para que tengan un ítem más en sus negocios para poder vender. Estamos en Villa María, José Ingenieros 32, enfrente de la plaza principal.